Día 11 de mi aventura en Bolivia. Me desperté temprano para ir al gimnasio a más o menos las 8 de la mañana y parecen las 11. Es increíble cómo amanece tan temprano. Me llama la atención que todas las casas tienen mallas electrificadas por la inseguridad. Espero que esto no pase en España, pero al ritmo que vamos seguramente este es el futuro. Antes del gimnasio me tomé un café expreso porque aquí en Bolivia es muy difícil encontrar café expreso puesto que todo el mundo toma café americano. Por tanto, tuve que tomar un Starbucks y yo no soy de Starbucks, pero no tenía otra opción. Así que nada, un café para despertar. Después de un buen entrenamiento me fui en bus a casa de mis padres. Es la primera vez que cojo un bus después de tantísimos años. Esta es la línea 72 que la tomaba todos los días para ir a la universidad. Decirles de aquí no hay paradas, paras donde te sale del ya sabéis. Y cuando bajas te encuentras al dictador por todas partes. Es más o menos como Pedro Sánchez. Llegué a casa y ya estábamos todos listos para ir a la cabaña al cumpleaños de mi sobrinita. Aquí está papá, el conductor, mi hermano, mi sobrinita y mi madre. Y vámonos a nuestra cabaña y ya les voy a mostrar cómo ha quedado después de tantos días de obra. Pasamos por el puente, miren estas edificaciones. Santa Cruz está creciendo de una forma impresionante. Entramos a nuestro terreno y miren los coches. Habían un montón de personas. Era un cumpleaños gigantesco. La temática era de Jurassic Park y había unos resbaladores inflables y como una piscina con agua. La verdad que bastante chulo. Se han currado el cumpleaños un montón. Ahí está mi prima saludando a mi sobrina. Y aquí tenéis una vista aérea de cómo ha quedado nuestra cabaña. Todo verdecito. Esa pequeña parte verde que está alrededor de nuestra cabaña, eso es nuestro. Y desgraciadamente cada vez la mano del hombre se nota porque todo está urbanizado. Aquí está la decoración con toda la piñata y todos los monstruitos estos. Me llamó la atención porque todo lo que veis lo decora una empresa que se encarga del catering, la decoración, la piñata. Y estaba todo muy bien cuidado hasta el último detalle. Y evidentemente comida para los niños que les gusta, perritos calientes, hamburguesas, palomitas, raspadillo. No sé cómo esto lo llamáis en vuestros países. Y yo me metí una hamburguesa. Estaba buenísima. Aquí la carne sabe a carne de verdad. La salsita. Luego cantaron el Happy Verde. Y ahí están todos los invitados y parte de mi familia. El Happy Verde to You de mi prima y su marido. Ahí tenéis a Ethan, el cumpleañero. Y luego terminó el cumpleaños y nos volvimos a casa. Mañana más aventuras de Carlitos en Bolivia. Gracias.